Las obras tanto del puente Santa Fe-Santo Tomé como del puente Paraná-Santa Fe están previstas en el plan de obras del gobierno del presidente Macri. En el caso del puente Santa Fe-Paraná, el año próximo va a ser un año de realización del proyecto ejecutivo. Nos confirman en el Ministerio de Transporte que están previstos los fondos para vialidad, pero bueno, nosotros le vamos a pedir a los legisladores que lo pongan expresamente para que no hagan confusiones. Respecto al puente Santa Fe-Santo Tomé, queremos hacerlo antes del 2018 que es la fecha prevista, con lo cual también vamos a pedir a los legisladores que lo incorporen. Por suerte tenemos ahora un Congreso que funciona y un Poder Ejecutivo que respeta tanto a la Corte y a la Justicia como al Parlamento. Entonces, si logramos los santafesinos a través de nuestros legisladores que conocen perfectamente la importancia que tiene el puente Santa Fe-Santo Tomé y la Justicia, además del reclamo de los santafesinos, porque esa es una obra que Nación tiene que hacer en compensación de la inversión que hizo la provincia para la autopista Santa Fe-San Francisco, estamos seguros de que va a ser incluida y que el año próximo estaremos comenzando las obras, tal cual en algún momento lo previó. Pero en realidad hay una discusión de prioridades y de momentos, digamos, pero bueno, los santafesinos haremos fuerza para que la obra esté incluida y comience lo más rápido posible. ¿Por sorpresa que no esté incluida en el presupuesto ambos puentes? Bueno, la verdad es que respecto de Santa Fe-Paraná, no debía estar porque el propio Ministro, si ustedes buscan su registro cuando estuvo en Santa Fe, dijo que la obra anterior iba a comenzar en el 2018, como hay tareas de consultoría que tienen que pagarse también, nosotros queremos que expresamente esté incluido. Respecto de Santa Fe-Santo Tomé, ha habido opiniones diversas de los funcionarios nacionales, algún funcionario de vialidad dijo que iba a empezar en el 17, otros en el 18, pero estamos hablando de una cuestión de meses y nos consta y nos ratificaron las autoridades nacionales que está previsto en el plan de obra, igual que la Ruta 11, que es otra obra que también fue un compromiso del Presidente Macri cuando estuvo en Santa Fe.